Música Muy buenas a todos y bienvenidos a TysonTV Algo que yo ya empecé a anunciar hace casi un año en concreto, 11 meses Que volví a recordar por duplicado hace 10 meses Y hace 4 meses hice un vídeo para recordar lo que no cayera en el olvido Va tocando hacer un quinto vídeo para hablar del tema submarinos ¿Por qué? Porque ya la comunidad inglesa está confirmando las teorías que yo ya tenía Mis sospechas, ya dejan de ser teorías, ya dejan de ser sospechas Y empiezan a parecerse a la realidad Esto no está confirmado, pero fui a volver a enseñar las pruebas que en aquel entonces ya disponía Para hablar de todo el tema y todas las nuevas que han surgido a raíz de la información oficial del próximo DLC Y no, no hablamos del próximo DLC ruso que saldrá en septiembre Sino el que saldrá después que todavía no tiene fecha El DLC de Tournamentage o de batallas navales ¿Qué es lo que nos vamos a poder encontrar en ese DLC? Según la información oficial que está expuesta en la página oficial de Battlefield Es un DLC en el que nos vamos a poder participar en las batallas anfibias más importantes de la Primera Guerra Mundial Incluyendo la operación de ataque al puerto de Cebugri en Holanda Y además de la desembarco en Galipoli Que en la que podremos participar en la batalla naval y el desembarco en tierra en Galipoli Igual que en la campaña o de una manera muy parecida Esa era la información Pero como ya sabéis en el vídeo que os hice yo En el que se anunciaban todos estos DLCs Os di información ampliada Información ampliada que está en la página de DICE No en la oficial de Battlefield En la que nos comunicaban como yo Os dije que había dos vehículos nuevos confirmados para este DLC Que ya habían desvelado Uno, un nuevo buque de guerra Un destructor Y el segundo, una aeronave de clase costera Bien, en ese momento tampoco profundizamos mucho en dicha información sobre la aeronave costera Y todos pensábamos que era pues este avión que aparece en la imagen oficial de portada de este DLC Recuerdo además que también nosotros teníamos una pequeña ventaja Cuando digo nosotros me refiero a los youtubers que fuimos al evento de DICE Allí a las oficinas Y es que nos enseñaron más imágenes del DLC Donde pudimos ver más cositas Algunas de ellas todavía no se pueden comentar hasta que lo enseñen Pero básicamente no sale nada importante Pero ya se os enseñé anteriormente este artwork oficial Publicado en el libro El Arte de Battlefield 1 Que está filtrado por toda la red Y que ya os hemos enseñado en varios vídeos En el que podemos ver un submarino Bien, esto confirmaba, iniciaba las sospechas Y los rumores de habladurías que había de desarrolladores del juego Diciendo que los submarinos podrían volver al Battlefield 15 años después Solo ha habido submarinos jugables en un solo título de Battlefield En 1942 Cosa y juego que estaréis viendo actualmente que estoy subiendo al canal Rememorando sus 15 años Pero además, también había allí destructores Los destructores tienen un funcionamiento como el acorazado El acorazado es un buque masivo de bombardeo a tierra De ataque terrestre Pero, el destructor tiene cañones y torretas más pequeños Que también pueden bombardear a tierra Pero su función es ser un buque más ligero y rápido Para atacar a otros barcos Y además, en la parte trasera Al igual que en Battlefield 1942 Tienen un dispositivo de cargas de profundidad Las cargas de profundidad se utilizan única y exclusivamente Para hundir submarinos Así que si meten un destructor Al igual que en Battlefield 1942 Es muy probable que disponga de cargas de profundidad Para poder hundir submarinos Pero, esto Este detalle Es uno más En esta lista que ya veníamos teniendo De hace 11 meses de detalles de confirmación de submarinos El último lo ha descubierto Westy Al investigar a fondo sobre esta aeronave de clase costera Ha descubierto que la aeronave de clase costera Es la aeronave de clase C costera británica ¿Y qué tipo de aeronave se trata? De un Mini Zeppelin Cuando digo Mini Zeppelin Es que estamos hablando de esto De un globo aerostático gigante Con la forma de Zeppelin Pero que realmente Aquí lo vais a ver en esta imagen comparativa En tamaño Es la tercera parte que un Zeppelin Tres veces más chiquitín que un Zeppelin ¿Y para qué servía este barco? Bueno, barco Más bien una nave Porque se podía transformar tanto en nave aérea Como en minibarco en un momento dado Porque cuando se acababa su combustible Tenía unas plataformas por las cual podía amerizar Y quedarse flotando en el agua Hasta que llegara un barco aliado Para remolcarlo Rescatarlo Y volverlo a llevar a tierra Donde reponer su combustible Para volver a mantenerlo en el aire Estas naves podían aguantar en el aire Durante varias horas seguidas Incluso a veces medio día entero Su función era muy simple Vigilar toda la zona del estrecho Entre Gran Bretaña y Europa Toda esa zona marítima Para que no pasara ningún submarino Si, lo que estáis oyendo Estos globos, estos mini Zeppelins Tenían una única función La lucha contra los submarinos Estaban diseñados específicamente Para quedarse flotando sobre el mar Para poder ver a una altitud determinada Si pasaba alguna mancha por bajo el agua Si se veía alguna mancha oscura Con forma de submarino Ya sabían que un submarino alemán Estaba en esa ruta Podían comunicarnos mediante palomas Mensajeras a los barcos cercanos Y a otros globos Y a iniciar la caza Y aunque eran vehículos un poco lentos Que tenían alguna pequeña hélice Disponían bastante bien armados Con bombas Bastantes bombas de cargas pesadas Que lanzara dicho submarino Para asustarle y hacer que se retirara de ahí Su función era principalmente disuasoria Y también la de intentar hundir cualquier barco submarino Que estuviera por la zona Para evitar que hundiera cualquier barco demarcante Cualquier barco de transporte de tropas O cualquier buque de guerra Que estuviera recién salido de puerto Y que les pudiera pedir pillar desprevenidos Los británicos lanzaron muchísimos De estos tipos de globos aerostáticos Son mini Zeppelins de clase C Incluso el ejército de Estados Unidos Una vez que entró en la guerra Llegó a desarrollar los suyos propios Y estos sistemas de vigilancia defensivos Fueron denominados como aeronaves costeras De clase C Estos Zeppelins van a estar en Battlefield 1 Y van a ser jugables Señoras y señores Y estos son vehículos Que estaban destinados en la vida real Para la lucha antisubmarina Por tanto ¿Qué sentido tiene Meter un vehículo Destinado exclusivamente a la lucha submarina? Y aparte de estar destinado exclusivamente a lucha submarina Meter también un destructor Que una de sus armas más famosas siempre son Las cargas de profundidad Para luchar también contra los submarinos El único sentido posible es que esta imagen Este artwork oficial Realmente sea una realidad Y que nos metan un submarino en Battlefield 1 Pero ¿Cuál sería su funcionamiento? Ya sabemos que el coloso es el acorazado Ese Dragnaut Entonces el submarino ¿Qué sería? Recordemos cuántos buques tenemos Lanchas torpederas Al ser torpederas Pueden hundir tantos barquitos Como atacar submarinos Tendríamos el acorazado Cuya defensa antisubmarina Sería nula o mínima Por lo tanto Estaríamos hablando De que para las batallas navales Vamos a disponer cada equipo Yo creo Yo creo Que podría tratarse Que cada equipo empezaría Con un acorazado Teniendo además Uno u dos destructores Como escoltas Para proteger ese acorazado Tanto de otros barcos Lanchas torpederas O de posibles submarinos enemigos O de al menos un posible submarino Porque en Battlefield 1942 La flota naval que se enfrentaba Por ejemplo en la isla de Midway Que era el mapa más famoso Con submarinos que había En conquista Teníamos un portaaviones Con un acorazado Un destructor Lanchas torpederas Y un submarino por equipo Puede que la disposición Para la batalla naval Sea prácticamente idéntica Aquí no hay portaaviones Pero si tenemos Los acorazados Podríamos poner Un acorazado por equipo Tal vez Hasta un destructor Por equipo Ya son dos barquitos Ya serían cuatro buques Bastante grandes Para enfrentarse entre sí Hay que tener en cuenta Que si el destructor Va a ser un buque normal Y corriente Que lógicamente No va a ser Un vejimoz Un coloso Va a tener mucho menos vida Que el acorazado Por lo tanto Yo creo que deberían De ponerle dos Porque a lo mejor Con dos pepinazos Bien dados De las torretas Del acorazado Hunden el destructor Y se acabó la fiesta Así que imaginaros Que meten dos Ya tendríamos dos destructores Y un acorazado Por bando Y ya solo quedaría Rellenar con dos cosas Lanchas torpederas Normalmente suele haber Un par en cada equipo Por mapa A lo mejor ponen Un par por mapa Ya tendríamos dos Lanchas torpederas más Ya lo que serían Ya estamos hablando De cinco buques Por equipo Y además El submarino Uno para cada bando Para atacar sigilosamente Desacorazado Incluso a los destructores Y que estos pudieran Atacarlo E incluso que los destructores Pudieran tener Algún tipo de habilidad Primitiva de sonar Porque el sonar No se desarrolló Muy bien Hasta la segunda guerra mundial Todo esto son conjeturas Todo esto es prematuro Pero tiene bastante probabilidad De que las batallas navales Vayamos a tener Varios barquitos de guerra Enfrenados Varias flotas enemigas Seguramente Como ya nos han comentado Que algunos mapas Van a ser como Archipiélagos o islas Solo sabemos dos batallas La batalla de Cebugri Y la batalla de Gallipoli Hay que decir Que la batalla de Cebugri Además Uno de esos mapas Es la invasión aliada El ataque británico A una base de submarinos Alemana Precisamente En la localidad De Cebugri La misión era Bloquear la salida Del puerto Metiendo ahí un buque Para que fuera hundido A propósito Y atascara Completamente La salida Para que ningún barco Ni submarino alemán Pudiera salir De allí De ese puerto Y dejarlo Completamente neutralizado Es decir Que tenemos Un vehículo La aeronave De clase costera Especialmente diseñada Para la lucha Antisubmarina Destructores Que aparte De defensa De otros barcos Y atacar También tiene Defensa Antisubmarina Y encima Tenemos El mapa De Cebugri Confirmado Que era Una base De submarina Alemana Esto confirma Prácticamente Al 90% A falta De confirmación Oficial De que De alguna manera Ya sea Atrezo Ya sea Como coloso O como Buque O vehículo Jugable Los submarinos Volverán A Battlefield 1 En cuestión De meses Espero Que esto Os haya gustado Y ya sabéis Verden De ahí Let's go See you